De verdad, este mundo es peligroso, este mundo es frío y tú y yo necesitamos soluciones para la vida. Por eso está este programa. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Share the life! Bienvenidos. Bienvenidos a la serie Comparte la Vida, una serie especializada para jóvenes. Y ustedes saben que jóvenes en Norteamérica hablan más inglés que español, algunos nada de español hablan. Así que va a haber más inglés que español y aquellos que nos miran desde otros países, no es porque darles mal, es porque es para jóvenes norteamericanos. ¿Ya están claros? ¿Sí? Yo soy uno de esos jóvenes norteamericanos. So, welcome to share the life. Where I come from, you share death. But I praise the Lord that once you get to know Jesus, you share life. No es así, hermanos. Son nuestros hijos. Y hacemos todo lo posible en el nombre de Cristo para ellos en esta ocasión. So, that's why you're going to get a bunch of English. Deal with it, huh? Welcome. Welcome. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una muchacha que vivía en el pueblo de Sicar, al norte de la ciudad de Jerusalén, como a 100 kilómetros. This girl lived in the pueblo, yeah, it's from New Mexico. I'm busting out with Spanglish, huh? Now you're scared, huh? She lived in the pueblo, in the town of Sicar. And just like the little towns out here, you know, they had the east side, the north side, you know, all five houses. Yeah, man, we're the east side, you know. I remember there was a town in northern California. They had like 20 people living in it, and they still had the south side and the east side. All 20 kids were all mad at each other, and they had their little gangs and stuff. And it was where the grapes are, so I guess they throw grapes at each other and this kind of stuff. El pueblito de Sicar era un pueblo samaritano, y los judíos no querían nada con los samaritanos. Eran racistas. In the time of Christ, the Jewish community was racist against the Samaritans. They wanted nothing to do with them. In fact, the only thing you could do was business with them, but you weren't allowed to have Samaritan friends, etc. Now the Samaritans didn't mind having a Jewish friend, but back in that time, back, you know, thousands of years ago, it was that way against the Samaritans. There's a long history behind that. Jesus was on his way from Jerusalem northward, and he went past Sicar, and he was hungry. Ya ven cuando estamos viajando, da hambre. Ándale, llega un Taco Bell por ahí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tan sabrosos los frijoles. Y con los jalapeños, los curtiditos a un lado, completito. Jesús vio el pueblo de Sicar y dijo, lleguemos a comer aquí a Sicar. And as they got to town, Jesus stayed at the bottom. Sicar was up on top of a hill, about a quarter mile up, and Jesus stayed down here, and he says, you guys go up there and, you know, find like a Taco Bell or something, and bring me back a couple burritos with extra green sauce. Salsa verde. Amén. And so Jesus waited down by the bottom of a hill while these guys, his 12 disciples, went up into town to find food. And they were afraid because Sicar was a Samaritan town. Les dio miedo a los discípulos. Porque Jesús los mandó a comprar de comer en Sicar, que era un pueblo samaritano. Entonces, la palabra de Dios nos indica. And I'd like to invite you to look in the book of John, chapter 4. El tema de esta ocasión se toma del capítulo 4 de San Juan, de versículos 3 hasta el 43. So we're going to look at John, chapter 4, verses 3, all the way to 43. So write it down somewhere. Chapter 4 of John, verses 3 to 43. Apúntenlo por ahí. El tema de esta ocasión se toma del capítulo 4 de San Juan, versículos 3 al 43. Inclinemos el rostro para pedir la bendición de Dios. Let's bow our heads. Let's ask God to bless as we study his word. Father in heaven, pour out your Holy Spirit. Sir, we want to see Jesus. Speak to us clearly and convict us, Lord. Call us to repentance. And give us the joy of conversion to Jesus. En esta ocasión, Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros. En manera especial que podamos comprender el amor de Jesús. Háblanos con claridad y sencillas. Sálvanos. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. And Jesus arrived to the town of Sicar and asked his disciples to go to find food. And Jesus sat down. Jesús se sentó junto a un pozo de agua. There was a well of water. Del 3 al 43. Entonces, Jesús se sentó junto al pozo. Jesus sat down next to the well of water. And all of a sudden he looked and there's this girl coming down the hill. Venía una muchacha bajando del pueblo de Sicar con un cántaro. Así le hacen todavía en muchos pueblos, ¿verdad? La señora ahí viene con el cántaro de barro. O a veces lo ponen en la cabeza. En África he visto que lo llevan así. Con las manos libres y no se cae. ¿Cómo le hacen? Have you ever seen that? Some people, others have it on their shoulder. But other women, they put it right on their head and their hands are free. And it doesn't fall. ¿Yo le hubiera estrellado ya muchos jarros de esos? ¿Se han puesto uno en la cabeza? ¿También duele? Y peor cuando está lleno de agua. Esas hermanas están tafudas, ¿eh? Those women are buff. Dos veces al día, two times a day, bajaban las mujeres a conseguir el agua en la mañana para el desayuno y para bañar al niño. Y luego en la tarde venían a buscar el agua de la cena y ya para acostarse. So twice a day, women, not men. It was a girl thing. The guys all stood around and talked on street corners. And the women had to come down in the morning to get the morning water to do breakfast. And, you know, you know, take that little bath. I eat your towel bath. And then they had to come back in the evening to get dinner water and the water that the family need before going to bed or to drink. So women kind of like, you know, it wasn't fun coming down twice a day while the guy sat around and said, my wife doesn't work. Siempre los hombres esquineros son iguales. Están tirados allá en la esquina, ¿verdad? Y con la caguama. Mexicanos know what I'm talking about. La caguama is a one liter bottle of beer, cheap beer, but everyone has one. Entonces, los esquineros todos se paran a platicar, a vacilar, a cantar, a emborrachar. Y todos dicen lo mismo. No, mi mujer no trabaja. Y aquella tirada en la casa cocinando, cuidando a los chiquillos, lavando ropa. Y aquel, mi mujer no trabaja. Y él allá, tome y tome en la esquina, flojo. Y así era en Sicar, las mujeres iban a buscar el agua mientras los hombres esquineros platicaban. And that was a tough life for women. And it still is a tough life for women in many places. A man's society. The girl came down the hill to the well to get water. Vino la muchacha a buscar el agua. Y mientras dejaba caer el cántaro, había una soga. There was a rope there. Y le amarraba el cántaro. And as she dropped the pot with the rope, they would swing it down at the bottom and they'd give it a little pull and the pot would fall and splash into the water. Le sabían hacer, columpiar el cántaro hasta que se levantaba así y dejarlo caer al agua y se llenaba. Entonces, por eso se volvían tafudas. A subir el cantarote de agua. And these women worked out. They were like, you know, all toned and buffed. Because they had to pull that pot of water up. The guys were like, oh, that hurt my back. It hurted. I went to help her and it hurted. No, cállate los ojos. It hurted. Entonces, the guys were all like weak and the women were all strong-armed y todo. Entonces, la muchacha ya preparaba para dejar caer el cántaro. Cuando se va fijando, había un hombre sentado allí. Just before she let the pot go into the well, she noticed there was a guy sitting there and there was two problems. He was Jewish and she was Samaritan and they're not supposed to be at the same place because nobody liked the Samaritans. That was problem number one. Problem number two, he was a guy and she was a girl. And it was against the law for a guy and a girl to be found alone anywhere. So, kind of like a really complicated moment. La muchacha no hayaba qué hacer. Es un judío. Yo soy Samaritana. Si esta gente ni nos habla. Y luego es hombre. Yo soy mujer. Y la ley prohíbe que estemos solos en cualquier sitio. No se permite encontrar una pareja joven por ahí. Y la muchacha se puso nerviosa cuando Jesús le dice, oiga, tengo sed. ¿Me da algo de tomar, por favor? Qué sencillo Jesús, ¿verdad? Jesús, just calmly, you know, she's all like freaking out. Las mujeres pueden ver todo. I noticed the girls can see anything. Estoy en un cuarto así de gente. Y de repente, una de las hermanas will say, a whole room full of people. And one of the ladies will say, oh, don't look, don't look. She just got here. Where? She just came in back there. How do you know she came in? Do you have eyes in the back of your head? Yeah, she's wearing a blue dress. She always thinks she's better. Ya llegó aquella. Pero cómo, allá está, no mires, no mires, allá va entrando. Pero tendrás ojos detrás de la cabeza. Si nunca ni te asomaste, no, trae el vestido azul, es muy creída. Las hermanas todo pueden ver. Los hombres nada vemos. Ya llegó. ¿Quién? ¿Quién llegó? Y te hacemos quedar mal. We look, whoa, whoa, who are you talking about, her? And we make you look bad. Now, you guys pointing at me. Los hombres nada nos fijamos. Pero las mujeres, miren. Women can spot anything. Pior con los hijos, ¿verdad? Do you have kids? ¿Tienen hijos? You can see right through them, huh? Yo le llamo a mis padres una vez por semana. I call my parents once a week. Do you talk to your parents? You better. You better. I'm fortunate I still have my parents. Bendito sea Dios que tal tengo a mis papis. Ya camina muy despacio con sus bastones y andadores. Pero bendito sea Dios, todavía los tengo. Y siempre llamo igual. I always call them and I say the same thing. They answer the phone cuando contestan. ¿Qué pasó? Así saludo yo. ¿Qué pasó? Aún en la conferencia general me llamas. Sí, pastor Rojas, por favor. Sí. Aquí le conecto. Conferencia general. Y llego yo. ¿Qué pasó? Ranchero en plena CD mundial. I'm just that way. You know, it's how I talk on the phone. Or it's either that or what. No, no, I don't say that. ¿Qué pasó? Oh, ay, mi hijito. Pues acá andamos como el pescadito. Nada y nada. We're not doing anything, mijo. No, gracias a Dios que comimos, fuimos al baño. Bendito sea Dios, estamos bien, mijo. You know. Y ancianitos, para ellos fue un buen día que llegaron bien a la cocina. Y gracias a Dios que el caldito estuvo sabroso y que aquel no lo quemó. And so my parents are simple people. And we talk. And I just always, when they answer the phone, cada vez que responden ellos al teléfono, ¿Qué pasó? Ay, mijo. Siempre es, ¿Qué pasó? Tiene que haber el tonito y todo. ¿Qué pasó? And other times, when I call my parents, otra vez es que le llamo a mis padres, ¿Qué pasó? Y mi mamá dice, ¿Qué tienes, mijo? ¿Fue igualito que las otras miles de... No, no. Noto algo en tu voz. Y mi papá, ¿Qué? No trae nada. En los hombres no se fijan. Pero la mujer, todo lo sabe. Women can spot anything. I'll just say, ¿Qué pasó? And my mom will say, ¿Qué pasó, mijo? I could tell something happened. Con el puro tono de mi voz. Aunque fue idéntico a las otras miles de veces. So kids, don't lie to your parents. They know. Especially your mom. Y peor, si tu mamá está orando por ti, Date por vencido. Porque Dios oye las oraciones de tu mamá. All right. Y acostúmbrate. Deal with it. If your mama's praying for you, Give up. Because God hears her prayers. That woman can see things that nobody else can see. Your dad doesn't even see. I don't get it. No, cállate. I know my kids. Women can see stuff. Son como gatas. A veces llegan otras y... Sí, hermano. Hasta da miedo los hombres. Vámonos. Vámonos. Ya llegaron estas. Ahorita va a haber... It's true. No por insulto, pero... Llevo varias rasgoñadas. No, I'm just kidding. Es un don, hermanas, Que Dios le dio a la mujer. Es un don. Para el hombre se le llama neurofisiología. Podemos estudiarlo por 20 años Para tratar de alcanzarlas. Pero para ustedes, You know, for you it's called Women's Intuition. For us it's neurofisiology. You were born with it. We might learn a little bit If we study for 20 years. Bendito sea Dios Que Jesús también se fijaba en las cosas. Jesus also had that gift. One of the few guys you've ever heard of Who had that gift. La muchacha lo fizgó. Ya lo vio. And Jesus says, I'm thirsty. Can you give me algo, You know, to drink? Pero yo soy mujer. Usted es hombre. Soy samaritana. We got a problem, sir. I'm a woman. And like, I'm a like, Samaritan. So like, You know, like, Whoa. Y Jesús dijo, Si tomas el agua que yo tengo para darte, If you drink the water that I want to give you, Me da. You'll never thirst again. Que si tomo el agua que usted me da, Nunca me va a dar sed. Por favor. Pero como, No trae usted cántaro. ¿Cómo va a darme de esa agua? You don't have a pot to draw the water. How are you going to give me water? No, 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 no. No me estás entendiendo. El agua que yo te doy, Te dará vida eterna. Si, mija, You're not understanding me. The water that I want to give you, Will give you eternal life. I want the water. I want some water, So I don't have to come back here ever again. If I'm not going to be thirsty anymore, Que aquel venga to get his own water. Denme de esa agua, Por favor, Para que nunca me vuelva a dar sed, Y que aquel venga a buscar su propia agua. No, Sí, No, Sí, 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 No, No, Pues sí. Give me that water, Please. And Jesus says, No, No, No. Go call your husband. Go call your husband, Es cuando Jesús le metió el susto a la muchacha, Le dice, Ve, Traeme a tu esposo. Pues no estoy casada. No traigo esposo. You know, I'm not like married, So like, I don't have a husband. And he says, I know, You've had five husbands. And the guy you're living with right now, He's not your husband. Have you ever been caught? The Lord will catch you. But he won't catch you to condemn you. He will catch you to save you. He'll literally catch you from falling. Le va diciendo Jesús a la chavala, Yo sé que no estás casada. Has tenido cinco esposos. Y el que traes ahorita, No es tu esposo. Ya vas con número seis. Tú eres de allá de la colonia, ¿verdad? Me choca eso, Que no perdonamos a las mujeres, Pero a los hombres sí perdonamos. Me choca eso. It really bugs me that we forgive men, But we never forgive women. Un hermano se paró en un culto de oración, En una de mis iglesias, Y dijo, Yo anduve en las drogas por más de veinte años. Fui mujeriego. Y ya me entregué al Señor. Y la gente hasta se puso a llorar. Amén. Amén. Bendito. Sí, Qué lindo ver un alma que se arrepiente y se entrega a Jesús. Se bautizó el hermano. Y todos regocijaron. Imagínense que una mujer se pare. Yo anduve en las drogas por veinte años. Fui hombreiego. ¿Qué le haríamos a la? Váyase. Váyase. A para acá no venga. Para el hombre luego hasta hubo lágrimas de perdón. Pero para la mujer, No, no, no. Quiten esa mujer de aquí. No, llévensela por favor. Pero, women, We don't want to forgive. A man messes up, And he says, I've been a womanizer, And we forgive him. If God has forgiven him, We have found ways to forgive someone. But if a woman says, Five men lied to me, And told me they loved me, And I believed them. Then they dump me like nothing. And then society condemns them. That's wrong. That's not what Jesus does. Jesus forgives men and women the same. El hombre y la mujer son perdonados por Jesús. Aunque nuestras culturas no acostumbren eso. La cultura del cielo es perdonar a cualquier pecador. Sea mujer o hombre. There is hope. If you've messed up in your life, Let Jesus forgive you. So, mija, Go back up there, Because I know he's like not, Your husband, He's your guy, And you've had five husbands, So, Go get him. La muchacha se asustó. Percibo que usted es un profeta. You know, I perceive, Like, You're a prophet or something. And Jesus says, No, I'm not a prophet. No, You know, We believe that the Messiah will one day come. The Jews teach it. He'll come and teach in Jerusalem. But we believe that he's going to come here and show us all things. Nosotros creemos, Los judíos enseñan que el Mesías va a llegar a Jerusalén. Pero nosotros creemos que el Mesías va a venir aquí y nos va a enseñar todas las cosas. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, al que le llamaron Jesucristo. Nosotros creemos que el vendrá a enseñarnos. We believe that he will come and teach us all things. Then Jesus freaks her out. I am the Messiah. She dropped the pot. I don't know if it broke. It doesn't say. Jesús le dijo, Yo soy el Mesías. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó a Dios en la salsa que ardía? Disculpe, ¿quién es usted? Le dijo, yo soy. Yo soy. Sí. Así me llamo. Yo soy. El hebreo es Yahweh. Yahweh. El nombre de Dios. Y tuvieron que cambiarle a Jehová. Para que le entendiéramos. Pero es Yahweh. Yahweh. Si estás agripado, te sale perfecto. Yahweh. Sí, anda tosiendo allá. Yahweh. Uh, te salió perfectito. Yahweh. Yahweh. Jehová. Yo soy. Y cuando dijo, when he says, My name is I am. Moses kept asking, Who are you? I am. I am the God of Abraham. I am the God of Isaac. I am the God of Jacob, who I changed his name to Israel. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob, al quien le cambié el nombre a Israel. Oh, yo soy. Usted es Dios. So now Jesus says to her, I am the Messiah. Ahora Jesús le dice, Yo soy el Mesías. Toma el nombre de Dios porque él es Dios el Hijo. Yo soy el Mesías. Y cuando ella escuchó eso, se agarró a correr como loca. Ella salió corriendo, la pobre chavala. Asustada. Inspirada. Movilizando con gozo. Subió corriendo. Los hombres no podían porque ellos no bajaban ese cerro para nada. Los men andaban todos out of shape. But she been up and down that hill a thousand times. She can run up that hill with a long skirt y todo. Y llegó al pueblo. She got into town and says, I found the Messiah. I found the Messiah. Where is he? Is he a man? Is he good looking? You keep finding these saviors wherever you go, mija. No, I know what you're saying. But he knew everything I've done. He knew everything. He knew about aquel and aquel and este. He knew about Chemo and Smiley. He knew about Porky and little Porky. He knew about everybody. He knew about everything I did. And he offered me the water of life. Cuando llegó corriendo. He visto al Mesías. Pero ¿cómo? Simpaticón. Más o menos de 30 años. Con bracitos medio tafuditos. No. No así. Porque ya has encontrado varios Mesías tú. Él supo todo lo que yo he hecho. Y aún así me ofreció el agua de vida. Y la gente se sorprendió. Todo supo. Sí, hasta me dio medio vergüenza. Un extraño y todo. Pero me ofreció el agua de vida. Es el Mesías. Las cosas espirituales se dicen espiritualmente. This guy is the Messiah. He's the Savior we've been waiting for. Because he knew everything is happening in my life. And he loved me. That's the power of Jesus, you guys. When you get to meet him personally for yourself, that's what overwhelms you. He knows everything you've done. And he still loves you. He wants to save you. He invites you to follow him. No matter what you've done. I've done some stuff. The Lord knows. That's why he brought you here tonight. El Señor sabe bien lo que has hecho. No, pastor. Es que usted no sabe. Dios sabe. Y de todos modos te trajo. Y te quiere salvar. Te quiere perdonar de tus pecados. Ese es Jesús. Dios, yo cuando era chiquillo, yo recuerdo, I remember when I was little, not too long ago, because I'm still little. One day I'm going to be tall. Vas a ver, vas a ver. Cuando llegue el Señor voy a estar al totote. Pero voy a tener que esperar. Y todos tendremos el bigote. ¿Verdad, hermano? Ya concluimos eso en previas ocasiones. Todos, todas, hermanas. Todos. Entonces, yo recuerdo de niño que mi mami me decía, mi hijo, no corras para allá. ¿Y a dónde me iba yo a correr así chiquitito? Pues para allá. My mom says, I don't want you running out there, mi hijo. So where did I go as a little boy? I went out there to run. Ya ven cómo el árbol levanta la banqueta. El cemento, la raíz del árbol está creciendo y la ciudad nunca arregla las banquetas nuestras. Eso sí, los cabos, sus banquetas bien bonitas. Y nosotros ya la banqueta levantadota, sí, nada. Y tiene uno que cuidarse porque está levantado el cemento. ¿Have you seen the sidewalks in the barrio? In the neighborhood, the tree root picks up the sidewalk. You know, it's like that. In the residential district, the sidewalks are beautiful. You're not even allowed to use skateboards. Entonces yo iba corriendo y chiquitito. Y cuando voy corriendo así seis, siete años, patié el cemento. I was running as a little six, seven year old and I kicked that cement that was picked up by the tree root. What do you think happened? ¿Qué creen lo que pasó? Hubo un silencio mientras yo volaba. You know how it is when this is the silent moment as you as you experience human flight. Y ya ven que un chiquitito que cae de pura carita. Y ahí viene mi mamá corriendo y mi tía detrás de ella. You see when a child lands face first on the cement like that. You know what I'm talking about. It happened to you. That's what scarred it, right? You know, you know. You did it too. And the dog, oh, oh, the dog's all happy following you. You're a boom, boom, boom. Y el perro ahí ladrando contento. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo y me levantó. Y yo nomás no alcanzaba el resuello, ¿verdad? You can't catch your breath as a child. Y la mamá sabe que va a haber un grito de esos. Y cuando por fin alcancé el resuello, Ya pueden imaginarse, as I began to scream. Y que my little naricita was bleeding. Y que my cheek y la orejita sangran. Y ya ven que una gotita de sangre para niños que ya me voy a morir. When a child sees a drop of blood, just one drop of blood, I'm gonna die. Me voy a morir. Y luego ya tener aquí la sangre cae. No, hermanos, ya me andaba. Y es cuando oí a mi tía decir, Ya ves, Jesús te castigó por ser niño desobediente. Does your tía ever do that? You see? Jesus punished you, mijo, for being disobedient. Nunca le hagan así a los muchachos porque les van a creer. People, be careful how you speak to a child. Don't make up stuff like that. If you say, Jesus is very sad when you do that, that's one really depressed Jesus. Because that's billions of children who are being normal. Jesus does not get sad when a child is learning how to live. Jesus, I think, gets sad when a parent doesn't know how to lead a child who's learning how to live. Jesus no se pone triste porque un niño es un niño que está aprendiendo a vivir. Creo que la tristeza de Jesús es cuando un padre, una madre, no quiere adiestrar a sus hijos para enseñarles cómo vivir. Yo me creí pensando, Uh, Jesús, anda bien enojado conmigo. Una de castigos por todos lados. Yo me creí teniéndole miedo a Jesús. I was afraid of Jesus like, you know, when he, like, gets mad, it is rough, eh. I got all scared. Me dio miedo hasta que lo llegué a conocer como la muchacha samaritana. The day you get to meet Jesus for yourself, the way you get to know him is that he forgives you for your sins. He forgives you of your sins. All you have to do is ask him. First John 1, 9, if you confess your sins, he is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. He will forgive you. He will clean your life. Primero de Juan 1, 9, si tú confiesas tus pecados, él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de cuánta maldad? Toda. ¿Cuánta maldad? Toda. ¿Cuánta maldad? Toda la maldad en tu vida. Él quiere perdonarte. So that's the Jesus we're talking about. That's the Jesus that this samaritan girl met. And so she told the town, he like knew everything I did. I was embarrassed. But then he offered me the water of life. That's serious, man. That is serious. That's awesome. That's like, whoa. You know it's true. La muchacha andaba tan encantada, no le importo quién la condenara. Dijo, burlense si quieren. Burlense todo lo que quieran. Pero este hombre, a pesar de saber todo lo que yo he hecho, me ofreció el agua de vida. Así que, excuse me, voy a verlo otra vez. ¿Sola? No, pues acompáñenme. And now the whole town is coming down the hill to Jesus. The whole town. Y Jesús parado allí, y ahí vienen los discípulos con la comida. Tenga, maestro, coma pronto, porque ahí vienen los samaritanos. Pronto, coma. No, 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 no. Al rato, como. Ellos son mi comida. Ellos son mi sustancia. Pero son samaritanos. Que vengan. Son pandilleros. Son cholos. Son drug dealers. Who are the samaritans today? The racitas out on the streets with their tattoos. The cholitos in their rides getting roughed up by police. They are still samaritans among us today. I am still a samaritan. I grew up, I was born in East L.A. I'm still a samaritan, but I met Jesus down by a well one day. I'm still not a good man, but he is a good God. And he asked me to live with him because he gives me eternal life. I'm still not a strong man, but he's an almighty God. And he keeps me straight. You see the power of hanging out with Jesus as he takes care of business in your life. If you think you're a samaritan, get over it. A billion samaritans came before you. If you're an outcast, if you got issues, if you got a police record, if you got problems, so what? Jesus loves you. He wants to give you the water of life. The whole town came to see him. Todo el pueblo va a haber campaña. Ahí van corriendo sin televisión, sin micrófonos, sin praise band, sin humo. Es para jóvenes. No se me hizo correcto. Nadie te preguntó. Esto no fue para ti. Yo he visto a tantos jóvenes perderse y los he tenido que sepultar. Mi propio hermano, Cholo, lo echaron de la iglesia porque no vestía correctamente y no llegaba con corbata. Y cuando lo mataron, a una mía de la iglesia, ni se fijaron que mi hermano lo mataron. Yo le dije al Señor desde ese día, yo no me detengo porque los jóvenes tienen que salvarse. Si no te gustan, no me vayas a escribir esa carta porque yo ya sé que no soy un buen hombre pero sirvo a un buen Dios. No me digas en carta, tú no sirves, yo ya sé. Pero con que no la vea mi pobre mami, pobrecita, se pone a chillar cuando oye de las cosas que me dicen. Yo trabajo por Jesucristo y en tu patria no se permite esto. No estás en tu patria. Estás en los Estados Unidos de América. Es que allá te borrarían. Pues no estamos allá. Estamos acá. Allá es Jerusalén, acá es Roma. Si así es hermano, le fue mal a San Pablo cuando tuvo que ir a Roma. Lo castigaron en Jerusalén, le quitaron las dos iglesias de Corinto porque según esto era un liberal. Pero no era. Estaba bautizando hombres sin circuncidarse y no comprendían Jerusalén porque pensaban que todo el que se bautiza tiene que volverse judío. Y así es hoy. Otros países tienen sus costumbres y no las critico. Pero estamos en Roma, hermanos. Nuestros hijos se pierden, hermanos. Y no es aceptable sepultar a otro de nuestros muchachos. Yo ya no quiero ver morir a nuestros hijos. Ya no aguanto madres con lágrimas amargas. Mi hijo está perdido, pastor. Mi hijo está perdido. Ayúdeme con mi muchacho. Mi muchacha anda en la calle, pastor. Y luego queremos hacer algo para que no se me hace correcto. Ya déjate de ese mal hábito. Si quieres hacer lo correcto, vuelve a tu país. Porque aquí lo correcto es que tenemos que salvar al romano. Y nuestros hijos viven en Roma, hermanos. I don't know how to say this right, but people get off on this liberal and conservative thing. That's wrong. That's not from the Lord. Do not write that letter against me. We are here to save the young people with a distinctive message of truth. Quit saying you don't approve of the music or you don't approve... We're not asking you what you approve of. The Lord is leading and He wants to save His people. We are in Rome. We're not in Jerusalem. Don't tell Romans they have to do it the Jerusalem way. Please. This is what Jesus was telling the Samaritans. Come. And He stayed there for two days. Se quedó por dos días, Jesús. Y se echó una campaña de ocho horas por día, por dos días. Se echó dieciséis horas y ya les andaba de gusto. Y nosotros con una hora ya, ya, vamos, ya. Otro overtime este. We're so used to a sermon being one hour our stomach ahí... Comienza a cantar el estómago, ¿verdad? Ya, tengo hambre. Y le echas la culpa a tu esposa. Fue él. Hermano. No, fue ella. ¿Quién va a creer que la hermana es la que anda bro-ro-ro? We're so used to one hour sermons, half hour sermons, Jesus would preach up to eight hours. Y cuando terminaron los dos días, at the end of two days, the leadership of the town of Sicar said, when we first came down the hill, we believed because of the testimony of this girl because you knew that everything she had done wrong and you offered her the water of life, we wanted to come and see for ourselves. Now we believe because we have heard you with our own ears. You have taught us all things. Truly, you are the Messiah. Verse 43. You are the Messiah, the Savior of the world. Lord, the Lord, the city. After the two days of campfire that he threw Jesus there with them. And Jesus was of Nazareth, nothing good comes from Nazareth, they are pure and you see that the police that he knew to speak. Jesus, he was the Messiah of the Holy Spirit. And Jesus, the Son of God, the Son of God, the Son of God, who even the appearance that not the simpatic that paint Hollywood's Era un hombre que usaba piedras como almohadas, así que no era un chulo con ojos verdes, era un hombre regular, que me da a mí mucha esperanza. Amén. Porque cuando lo pintan en las películas, ¿cuándo? ¿Están muy chulos? ¿Y qué esperanzas tiene un feo? Pues ya veo que, le dice la pluma inspirada, Jesús era un hombre normal. Con ningún aspecto que lo hacía resaltar, era un hombre sencillo que amaba a la gente. Jesús wasn't good-looking with the green eyes and stuff. No, Hollywood went too far. We are told by the inspired writings that he was a simple man who used rocks for pillows. He wasn't necessarily handsome. He was just the average guy. And that's why I was saying in Spanish, I have some hope, no? I feel better, no? He's kidding, if he's too good-looking, what hope do the rest of us have? El pueblo entero se entregó a Jesús. Amén. The entire town gave their lives to Jesus. Amén. Por una muchacha que le ofreció el agua de vida. Una muchacha que había sido engañada por cinco hombres y ahora viviendo con el sexto, porque todos le decían lo mismo, te quiero, tú sabes, no tengo que andarte diciendo todos los días, yo te quiero. Esposos, sí, tienen que decirle todos los días. ¿Verdad que sí, señora? Sisters, do you want them to say I love you every day or once a year for your anniversary, if you remember? I don't have to tell her I love her. She knows I love her. Go give me another, traeme, another piece of pizza. I hate that when a guy says she knows I love her. No, she doesn't. Women want to hear it every day. Amén. In a thousand ways, I love you. Una vez hice echar a mi esposa. Te quiero. Y quiero mucho los hijos que me diste. Ay. Se picó los ojos contra mi bigote. Tienes que tener cuidado como te abrazo, pues. Gracias, también yo te quiero. Dame gotitas. See, I told my woman I love you. And I love the children you gave me. She gave me four kids, man. She's a champ. That's right, man. I love my woman. Pobrecita, she's hanging there for 32 years. Two weeks ago was our 32nd anniversary. 32 años la pobre me ha aguantado. Bendito sea Dios. Y si uno puede amarse aquí en la tierra, cuanto más Dios nos ama a nosotros. You see, Jesus loves sinners. He didn't come to find righteous people. He came to find people with problems. He came to find people with no hope. He came to find people who think there's nothing left. Jesus invites you to follow him. And he wants to be your Messiah, the Savior of your world. Jesús tiene planes de salvarte. No importa qué hayas hecho. Él tiene planes de llevarte al cielo. ¿Quieres ir? ¿O quieres quedarte? Porque puedes escoger la salvación del Señor. Hermanos, hermanas. Estas son buenas nuevas. This is how the gospel works, ladies and gentlemen. The Lord has a plan for each one of our lives. And I'm telling you, just like that girl, that Samaritan girl came down the mountain. The man offered her the water of life. He's offering you the water of life too. If you drink of this water, check this out, you're going to live forever. It's pretty awesome stuff when you think about it. Some of you are watching this on television, on the internet. If you drink the water that Jesus gives, you can live forever. I know you don't believe that, but he believes it, and he believes in you. Yo sé que algunos que nos están mirando por televisión o por internet, yo sé que son más de 80 países que participan. Sepan ustedes que Jesús les quiere dar el agua de vida. Y aunque tú no creas en eso, Jesús cree en ti. Él te ofrece esa agua. Y te invito a que la recibas. Recibe al Mesías. Recibe al Salvador del mundo. Recibe al Mesías. Recibe al Mesías. This is your time. The Lord is calling you. Al cantar ese himno, Si tú quieres el agua de vida Pasa adelante Es nuestra última noche aquí Antes de ir a la próxima ciudad Quizás algunos puedan viajar hasta allá Pero yo sé que por el trabajo Hasta la cosecha Estamos muy ocupados Salimos tarde y muy cansados Quién sabe cuándo podamos vernos Otra vez en campaña aquí En Tri-Cities No pierdas la oportunidad de entregarte a Cristo Don't lose your chance To accept the living water in your life Tonight's the last night Here in Tri-Cities We're going on to college place Up to Walla Walla tomorrow night Some of you will be able to go But most of you won't because of work or school So this is your chance Give your life to Jesus And ask Him to be your Messiah Ask Him to be the anointed one in your life As I sing this song Come on up Mientras canto este himno Pasa Compuse este himno en memoria de esta muchacha El himno se titula El agua de vida Un día por el cerro al descender Buscaba yo agua para mí En ese momento fue cuando lo vi Estaba sentado un hombre ahí Me habló y me dijo que tenía sed Y yo no era digno de hacer el bien Y yo no era digno de hacer el bien Mis pecados pesaban sobre mí Y el me ofreció el agua de su amor Y el me ofreció el agua de su amor Un agua que me lava el corazón Y al probar lo dulce de su bendición condición, el agua de vida mora en mí, y yo le pedí que me explicara más, del agua que quita toda sed, en ese momento él me dio a entender, que el agua de vida era él, con corazón lleno allí le exclamé, buscando esa agua para mí, mis muchos pecados perdonó allí, robé el agua de vida en mi sed, y él me ofreció el agua de su amor, un agua que me lava el corazón, y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida mora en mí, y él me ofreció el agua de su amor, un agua que me lava el corazón, y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida mora en mí, el agua de vida mora en mí, el agua de vida mora en mí, mora en mí, mora en mí, mora en mí, y al me the water of life a water that can save my soul and as I tasted of that sweetness of that water the water of life has made me whole come on up if the lord is calling me to drink of that water of life será que el señor te está llamando a aceptar de esa agua dios te bendiga dios te bendiga los can que han pasado dios te bendiga a quien más le está llamando el señor el agua de vida el sabe lo que has hecho y quiere perdonarte tus pecados he knows what you've done that was the point of the woman he knew everything I've done and he offered me the water of life come on up because jesus is calling vente para orar juntos el señor tiene un plan para tu vida si el señor puede bendecir a un miserable como yo que tan y aprendo a hablar el español como debo como un educado uno de español sigo hablando el español de la cocina hermanos fíjense sin gente sencilla pueden caber en las manos de dios todos cabemos if the lord can take losers like me and bless he can take anybody you know i still have a low self-esteem but the lord has a high esteem for me and he covers my weaknesses tengo una autoestima hermanos bajo el suelo pero la estima que dios tiene por mí está en los cielos por eso él me cubre con su justicia pongámonos de pie en las congregaciones those of you watching on television i know this is messing with you a little bit but that's all right grab a phone book grab a google on your computer and tell and look up seventh day evidence church in your town and tell the pastor pastor i want to be baptized i want to accept the water of life in my life tell him that you've been watching on television on internet and the lord has called you toma el libro telefónico toma en la computadora google y busca la iglesia ventista en tu pueblo y llámale al pastor asústalo y dile al pastor he decidido bautizarme quiero el agua de vida quiero estudios bíblicos para prepararme han habido miles de pastores que me dicen que les han llamado así atrévete te están esperando es que el agua de vida es para todos prueba de esa agua tan sabrosa como las aguas de chihuahua aguas dulces allá en las alturas como las aguas de aquel departamento para aquel lado de san salvador no cállate en la eterna primavera de colombia no hubo las aguas puertorriqueñas que fluyen de arroz con gandules hermanos hermanas aquellas aguas como va a ver en el cielo dios quiere refrescarte the lord wants to bless you he wants to take away the sin of your life that thirst that drives you away take the water and be filled and take an everlasting step and prepare in your life to live with jesus alguien más ya para orar juntos let's bow our heads together vamos a inclinar el rostro y vamos a orar y pedir la bendición de dios i want you to bow your heads with me and we're going to pray and ask for god's blessing and now that all heads are bowed and all eyes are closed anyone else that god is calling nobody's going to see you now because their eyes are closed come on up just come on up i want to accommodate those who say they're a little embarrassed for people to see them just come on up right now god bless you just keep coming ya que todos los ojos están cerrados y a ti que te da pena que te vean pues nadie te va a haber vente vente porque el señor te está llamando vamos a orar juntos let's pray let's pray father in heaven take the sacrifice of your people tonight thank you lord for each person who's made a decision that they want the water of life like that woman from this little town in samaria lord a cigar woman all these problems in her life all these men that had deceived her all the sadness and brokenness she'd been through and she met you at the well and she had the water a water that leads to eternal life she finally met the right man the one who would save her señor como aquella mujer que con lo que conoció allá cerca del pozo una mujer que había sido engañada y quebrantada tantas veces por hombres mentirosos por fin como conoció al hombre de todos los hombres al señor de señores al rey de reyes y él le dio el agua de vida danos esa agua oh dios danos de tomar sálvanos oh dios save us oh lord we have pain in this group there are those watching we're hurting please pour some water on our wounds and cleanse them sálvanos y lava nuestras heridas con esa agua tan perfecta y sabrosa es agua dulce que nos sane de nuestras heridas bendícenos y derrama tu espíritu santo sobre nosotros now lord pour out your holy spirit upon us and we will live for jesus we will tell others what we have seen for we pray in jesus name and all of god's people said amen here is your assignment including those who are watching us you must go and tell others what you have seen this moment tienes que salir y contarle a otro lo que has visto en esta ocasión tell them only what you have seen don't add or subtract if you've seen the movement of the holy spirit tell people i was there i saw the holy spirit move i myself was blessed and i you need this blessing to go tell someone only what you saw ve y cuéntale a otro no le agregues ni le quites a lo que has visto cuéntale a otro solamente lo que has visto dios te bendiga qué privilegio haber estado aquí con ustedes familia hasta que nos volvamos a ver y De verdad, este mundo es peligroso, este mundo es frío y tú y yo necesitamos soluciones para la vida. Por eso está este programa. Vamos, adelante. Share the life.